hola que tal bienvenidos a este un nuevo vídeo para el canal el día de hoy con las noticias y actualizaciones que nos trajo el parche de el día de hoy porque pues hubieron algunos cambios esta vez pues no hubieron cambios tan tan marcados como lo hemos tenido en parches anteriores pero si hay cambios que pues podemos considerar importantes además que estuvieron agregando lo que son algunos modos por ahí y eventos para que los podamos aprovechar desde ya entonces vamos a pasar viendo acá donde nos dice que ya está disponible en la piscina y si no sea en la que house para la nueva skin de gabriel que estamos teniendo que es el juez a ver si juez el sacerdote el juez sacerdote van algo así la cosa es que ya la tenemos disponible recuérdense que éste está en las ruletas donde no se repiten los premios entonces acá pues hay una probabilidad de la al 100% con un precio pues ya establecido si nos toca al final pero si nos toca antes pues saldría un poquito más que barato no entonces esta es una de las que agregaron ya actualmente en el juego para que puedan tirarles si a ustedes les gustan los sniper y les gusta el diseño en lo personal a mí me gusta bastante porque de momento pues no tengo una skin de gabriel que me guste así diga yo esta está bien pero esta me gusta me gusta bastante entonces vamos a ver voy a hacerle ahí ya le hice el tirito gratis pero no salió si tengo la probabilidad de tirarle pues le tiraré y si no pues no hay ningún problema si de igual manera nos dice que ya tenemos el nuevo modo que es el enfrentamiento desesperado no quiero ahondar mucho en este modo ya saben que todos los modos que super meca champions trae tienden a hacer un fracaso pero este parece ser que será un modo directamente de battle royal no es como los otros modos que se están poniendo a cada cierto tiempo ciertos días verdad como estos que están aquí de comisión que están cambiando cada vez que ellos van haciendo las actualizaciones entonces este modo no tiene mayor detalle que es que cuando nosotros estamos en una partida de battle royal y nos matan en automático vamos a respawnar en una isla que es para hacer el show down de battle royal de los desesperados de los que están muriendo que quiere decir esto la isla de respawn para los que mueran va a ser crimson valley entonces lo que hay que hacer es ir ahí y pelear contra las otras personas que ya hayan muerto durante la partida y esto lo que va a ocasionar es que nos den una segunda oportunidad de volver a ingresar a la misma partida de la que nos eliminaron para tener un segundo intento y ver si podemos pues finalizar la partida con una victoria lo único es que vamos a entrar con el loot totalmente en cero quiere decir que vamos a tener que empezar a lootear nuevamente armas verdad el meca pues ya saben que lo tenemos siempre simplemente hay que darle subirse al meca nuevamente y ya lo tendremos pero no es mayor cosa en cuanto a este modo si entonces sólo es como tener dos vidas en el battle royal si no es nada nuevo nada novedoso y pues por la poca cantidad de jugadores que a veces se ven battle royal pues no es nada difícil volver a respawnar en el en la partida de battle royal estaba pensando en sacarme una partida para ver cómo iba el modo pero ya estuve confirmando que es de esa manera entonces no me apetece mucho charme una partida solamente para grabar ese pedacito ya saben si los matan en el battle royal van a crimson vale y tienen que pelear con los que estén ahí si ustedes son los ganadores pues van a volver a la misma partida de las que lo de la que los acaban de eliminar pero sin loot si entonces no es de no es nada novedoso verdad si solamente tenemos una vida más en en battle royal luego dice que tenemos de regreso en la batalla suprema de trifolk de melfork ese es este modo que está aquí de supreme melfork battle este es un modo bastante divertido la verdad porque acá en las estadísticas de los mecas están exageradamente altas dependiendo al meca que utilicen va a tener unas habilidades extremas y inventores tiene una velocidad grande puede tener el modo berserker infinitamente puede arrasar con todo un gabriel hace un daño súper masivo hasta disparos de 5000 trío el nuevo perdón el hostil creo que tiene como 20 mil de vida una cosa así entonces es un modo muy divertido muy frenético es como un team dead match pero con esteroides entonces yo lo probé en su momento y me divirtió mucho pero no más allá de un par de partidas porque igual manera tampoco cuenta para los puntos si están ustedes queriendo subir de liga o si están queriendo subir el rango de los mecas no cuenta si solamente es como para pasar el rato para divertirse y nada más si quieren probarlo cuando salga pues a lo mejor y si me echo una partida para que vean ahí lo extremo que es y las estadísticas que están súper 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 exageradas dependiendo los mecas tienen cosas diferentes nunca probé todos los mecas pero los que probé pues si puede verificar que tenía esos beneficios y luego nos dice que tenemos el evento de sky fire el evento de sky fire es nomás lo de la introducción al nuevo meca ya saben que se llama sky fire y como sucede con cada uno de los nuevos mecas tenemos la oportunidad de obtener estas tarjetas de descuento hasta un máximo de 30% si nosotros lo compramos con cristales el día de su lanzamiento entonces pueden completar estas misiones diarias para obtener las tarjetas y obtener el descuento cuando el meca salga y así tener como creo que son 580 por ahí cuestan cristales y se baja hasta 430 por ahí un poquito más de bueno unos 100 cristalitos se están ahorrando si pero si lo compran color no hay ningún problema porque pagan los 28 mil y listo si entonces no hay mayor cosa en cuanto a este evento el lanzamiento yo estaba viendo que la fecha dice que es para el día 27 el día 27 es día miércoles asumo que será en la noche para amanecer día jueves más seguro para el jueves si esperemos lo para el jueves en la mañanita de nuestro lado del charco para que podamos comprar a este nuevo meca y ver qué tal está y ese tanque en el que se va a transformar para ver si puede ser un tanque andante cosa que carmel no hace de momento si entonces el enfrentamiento desesperado dice de spread showdown ya está disponible juega a este nuevo modo del 21 al 28 de septiembre y completa las misiones especificadas para reclamar alfa coins y otras recompensas bueno esto es como para incentivarnos a nosotros jugar el battle royal en el modo este el desperat battle royal no entonces si ustedes quieren ahí pues esa recompensas ya saben lo único que tienen que hacer es jugar el modo en este rango de fechas para obtener los beneficios y luego tenemos viaje hacia el oeste completa y comparte el nuevo contenido de la temporada durante cuatro días para conseguir el título exclusivo de la temporada westward traveler entonces ya saben este creo que es esta parte de acá si entonces acá ya nos están dando la introducción que por cierto ya salió un teaser trailer de las cosas que se vienen para la nueva temporada y está súper 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 interesante se vienen muchas skins de mecas que me gustan entonces espero poder obtener al menos alguna y pues poder subir un videíto sobre eso si voy a subirles también el teaser trailer subtitulado en español para que puedan ir a verlo así que estén atentos en el transcurso del día al canal para que puedan verlo con subtítulos en español si entonces ya se la saben lo único que tienen que hacer es compartir durante cuatro días para obtener este título y pues una recompensita que nos están dando como introducción a la nueva temporada si la nueva temporada cuando está a ver cuánto le queda a esta le quedan seis días seis días hoy estamos a jueves en estado domingo lunes martes miércoles si el próximo jueves próximo jueves ya nos está llegando un meca nueva temporada y todo entonces ya se la saben compartir para obtener estos beneficios luego tenemos ajustes de meca que no son ajustes sino que son unos cambios que yo pensé que iban a ser más significativos en cuanto a los mecas pero ahora ya tenemos nuevos mecas sniper si se pueden dar cuenta antes cuando vimos la guía de aurora estaba clasificado como un meca burst ahora está clasificado como un sniper recuerden que aurora está pegando siempre desde lejos entonces yo creo que por eso le cambiaron sin embargo no le cambiaron las condiciones que debe cumplir un sniper como tal porque los sniper como tal por ejemplo en los jump pads son súper pesados no se no se elevan lo suficiente pero por ejemplo ahora aurora se sigue elevando lo mismo en los jump pads o sea si uno toma un jump pad salta igual de alto como lo hacía antes lo mismo está pasando con pulsar que pulsar por fin lo clasificaron como un meca sniper que es como el meca se utiliza y como tiene el mayor beneficio sin embargo sigue igual no le está afectando lo que son las condiciones de un sniper como tal sino que puede continuar saltando muchísimo pero que muchísimo voy a sacar por ahí un pequeño clipsito para mostrarles lo alto que se eleva el meca aún siendo ya clasificado como un sniper comparándolo también con el gabriel y el y raven que son otros que ya están clasificados como sniper vale luego tenemos ajustes de armas dice que el rifle pesado y el daño ahora disminuye un 40 a un 80 por ciento cuando se usa el objetivo asistido si entonces recuerden que hay ciertas armas que cuando ustedes dejan la mira sobre un oponente antes de disparar como que les da un pequeño aim entonces si nosotros utilizamos eso vamos a hacer un poquito menos de daño con el rifle pesado recuérdese que esto tiende a pasar con la con la smg con la gun shield también con este rifle pesado entonces si queremos hacer el mayor daño no tenemos que dejar que haga el aim sino que nosotros disparar rápidamente si es que ustedes utilizan esa arma así luego nos dice que ajustes y optimización dice agregó la opción de marcar todos los artículos nuevos de colección armas de fuego vehículos pantalla de personalización como leídas a esto que se refiere de marcar todos los artículos de colección vamos a revisar ver sería acá en colección como que marcar como que marcar a ver como lo marco ah espera a ver all bueno no le veo pero para que los quiero marcar a ver como dice agregó la opción de marcar los artículos nuevos de la colección armas de fuego vehículos pantalla de personalización como leídas ah o sea te refieres a estos datos que aparecen como nuevos no ah esto ah vale 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 creo que es eso pero acuérdese que siempre sale como la notificación de que son nuevos o una cosa así y aquí dice marcarlos como leídos quiere decir que como ya los vimos para que no nos salga esa opción o esa notificación pendiente y que a veces es algo molesto en lo personal no me gusta tener notificaciones en la pantalla del juego dice luego dice que también se optimizó la visualización de etiquetas de nuevos artículos de colección pantallas de meca y personajes se referirá a esto cierto no a ver luego le damos en pilotos pues yo veo que es lo mismo directamente oiga señora cuida a su hijo la vecina y no cuida a su hijo espero que no lo escuchen ustedes de fondo a ver las etiquetas de nuevos artículos en la colección pantalla de mecas y personajes pantalla de mecas y personajes a ver pues bla 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 estas son cosas irrelevantes la verdad para que o sea es que o sea hay tantas cosas que los desarrolladores podrían arreglar en el juego y se ponen a hacer esto pero esto a quien le interesa 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 declaración de farriplay o sea banea a los hackers por IP y listo no les estés dando tres días porque no van a aprender la gente así es de su normal entonces no veo la necesidad de estar agregando este tipo de ajustes si se dan cuenta esta semana no hubieron muchos cambios sin embargo tenemos la introducción a la nueva temporada que se viene la semana próxima como les decía les voy a dejar ahí un teaser trailer para que puedan ver el avance ya de la nueva temporada y las cosas que se vienen todavía están en sombras porque recuérdense que es un teaser nada más todavía no la revelan pero podemos ver una skin SS para flamenco una skin S para Death Neal también tenemos skin S plus para ROM y creo que también es una S plus para Vita y que otra cosa vi por ahí creo que unas skins de armas también y algunas cosas que se vienen súper 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 pero que súper interesantes entonces todavía no nos muestra también quién va a ser el mecha que va a estar representado para esta para esta nueva temporada recuerden que esta en la que estamos fue el guerrilla que fue la skin del pase pero todavía no nos muestran cuál es la de el siguiente sin embargo sí muchas cosas que ya se vienen que se ven súper pero que súper súper interesantes le dieron una temática pues bastante oriental y en lo personal me gusta mucho ese tipo de diseños y a ver qué tal la sombra del Death Neal ya les digo que se ve súper bien entonces espero espero de verdad poder obtenerlo porque es uno de mis tres mechas favoritos de momento y pues a ver qué sale ¿no? a probar suertecita entonces si quieren ir a verse por ahí en un momento estaré subiendo también el T-C Trader con su título en español para que puedan verlo recuerden siempre dejar un like en los videos suscribirse al canal porque ya estamos en 80 suscriptores estamos a 20 de llegar a nuestros 100 primeros suscriptores y que se nos venga la tier list de mechas actualizada hasta el momento ya se lo saben nos vemos en la próxima muchísimas gracias por todo el apoyo yo soy Mecha Mecha que estén muy bien hasta la próxima chau 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 chau